¡Madrid! 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 ¡Alfredo y gol! ¡Gol de Alfredo! ¡Ha marcado Alfredo apenas un minuto 56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo! El único balón que he tocado yo creo, he tenido la oportunidad de pararla bien y luego me hace que elevársela por encima a Zuby. Y bueno, una copa que la verdad es que la primera que gana el gol y uno que ya llegó, que me ha hecho muchísima ilusión, ¿no? La Copa de Campeones. Estoy seguro que no va a ser ni mucho menos el último que vais a disfrutar vosotros. ¿Dónde está el Roles? ¿Dónde está el Roles? ¡El Roles está encargado! ¡Está encargado! ¡El Roles! En la mitad de la liga nos encerramos ahí en el vestuario y vamos a ganar la liga porque tenemos posibilidad y vamos a por ella. Se encuentra un gol con el Deportivo, busca la pelota, arriba la pone Vistor, balón al segundo con el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Diagonato! Yo hablaba, ojalá venga un cornea así el día del partido. Máquez remata ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! En Coruña saben ganar, saben cómo celebrar, festejar un título. La hora más que nunca es por campeón, la hora más que nunca es por campeón. Y fui a hablar con Flávio Conceição y me invitó para ir a la fiesta de Madrid después del partido. Yo le dije, bueno, espera que todavía hay que jugar. ¡Gol de Tristán! ¡Gol de Tristán!